La Dirección General de Cultura hace una evaluación positiva dentro de lo que es la realidad sanitaria que ha, de alguna forma, marcado todo este año lectivo. Desde el momento que se decretó la emergencia sanitaria, el 13 de marzo, nosotros aún estábamos en la fase de preparación de todos los cursos. Evidentemente, la primera etapa se desarrolló con una estrategia de clases de modalidad virtual. Era el abordaje de un instrumento tecnológico nuevo, con una forma de realizar la tarea de enseñanza-aprendizaje novedosa para todos, es decir, no solo para los docentes, sino también para los alumnos. Y en términos generales podemos decir que hubo una franca recepción amigable, además de parte de los alumnos, que involucró, y en esto tenemos que reconocer, un esfuerzo pedagógico extra de parte de los docentes. Esta es una herramienta que evidentemente no estábamos acostumbrados a utilizar, pero que si algún aspecto positivo ha dejado la pandemia, por lo menos en lo que tiene que ver con esa forma de utilizar herramientas nuevas, es el hecho de que hoy hay un acostumbramiento al uso del soporte informático como instrumento para dar clases, y que seguramente a futuro, incluso superadas las condiciones sanitarias actuales, es muy probable que se utilice como un recurso más en ese proceso, que siempre implica asumir riesgos, pero también reconocer potencialidades. Nosotros iniciamos el año lectivo con 5.333 inscripciones de alumnos en las distintas escuelas dependientes de la Dirección General. Es normal en los años, o era normal en los años anteriores, que existiera una deserción en términos prácticos en el invierno, producto de las condiciones climáticas que siempre eran más adversas, y luego había un repunte de alumnos durante la primavera. Este año, al haberse utilizado de parte de los docentes estas plataformas virtuales, la capacidad de retención de los alumnos fue significativamente mayor a la registrada en años anteriores. Se utilizó un mecanismo de presencialidad gradual, que nos permitió primero empezar en la Escuela de Música con aquellos grupos que nosotros llamamos enseñanza uno a uno, es decir, que únicamente hay un alumno y un docente. Después pasamos a los grupos con cuatro alumnos, y hoy estamos en una tercera fase ya, que implica la posibilidad de tener grupos de hasta 12 alumnos, que es lo que, por ejemplo, se hace en la Escuela de Danza, donde las distintas manifestaciones de la danza requieren ya una tarea más grupal, que se hace con la observancia de todo el protocolo sanitario vigente para la dirección. Hemos diagramado, ya hay reservas de salas, para que las distintas escuelas puedan realizar, obviamente con la observancia de los protocolos sanitarios mediante, cierres que se hacen también en forma gradual por la cantidad de alumnos que pueden estar sobre los seccionarios y la cantidad de personas que pueden asistir en carácter de público. Intendencia de Maldonado. Construyendo Futuro.